Nos vamos para el teleférico. ¡Farce! ¡Ay! ¡Bien! ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué tal? ¡Ay, ahora bien, parce! Tenía calculado llegar en una hora y veía que tenía que llegar, parce. ¡Eh! 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 ¡Qué lindo, papá! Es una pasada el paisaje. ¿Y viste el pueblo? ¿Qué iba a haber, parce? Si estaba reventado. No, pero bien, bien, bien. Acaba de bien, parce. Mira qué lindo es. No, no, es una pasada. Mira, la gente que dice que el giro italiano es lindo, parce, mira. ¿Pero quién puede decir eso? Yo, cuando me toca subir muchos lomos, parce. Cuando toca sufrir como un puto condenado, parce. Al morir se le apagaba la moto, parce. ¡Qué risa! ¿Cómo que se la apagaba la moto? Se apagaba, parce. Iban subiendo y ¡pah! Sí, sí, que para ellos también le debería romper. ¿Pero encarzar, eh? Sí, parce. No sé cómo se va a ir, parce. Ellos tienen que usar esta relación, parce. El giro es lindo, parce. Por ejemplo, por donde estamos ayer, parce. Hay un hotel para el invierno. Que quiero ir, parce, pero en invierno yo prefiero estar en Colombia, parce. ¡Hombre, no! O en un cañón y de todas las dolomitas, parce. Y se monta ya vía de allá.